Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a realizar el unboxing de este equipo de la marca Citizen. Es un televisor LCD con radio AM y FM. El modelo es ST855, fabricado en la conocida China. Vamos a abrir la caja. Vamos a ver qué viene en su interior. Bien. Viene el manual del equipo. Y vamos a sacar al equipo. Acá está el equipo, lo voy a cerrar la caja. El equipo lo vamos a analizar. Es un equipo hecho con un muy buen material. Totalmente transportable. Pesa unos 250 gramos. Bien. Vamos a probar la radio. Vamos a probar la radio AM. Vamos a probar el televisor. Vamos a probar la radio. Vamos a probar. Ahora, los prepagos y pospagos de Movistar pueden comunicarse sin límite con la comunidad Movistar, la más grande del Perú. Movistar, elige todo. El equipo Premium presenta el detector, un sistema que según tú... Decía que todo el mundo... Mirad a mí, todo el mundo debe conocer por lo menos los aspectos más elementales de los primeros auxilios. Por ejemplo, chiquitrina. ¿Qué pasa si tu papá se traga una moneda? ¿Qué pasa si sufre una quemadura? ¿Qué pasa si le da un colapso? ¿Qué pasa? Pues que se haga una limpia, ¿no? Bien amigos, un favor, el que sabe en qué año fue fabricado este televisor, no olviden de dejarlo en sus comentarios. El televisor lo adquirí por Mercado Libre y hoy en Plaza San Miguel de la ciudad de Lima me hicieron entrega. Hasta muy pronto, muchísimas gracias. Ah, el televisor tiene una partecita aquí que se puede desplegar y queda perfecto. Acusado por la policía, con el servicio secreto, mételo a un chico como esos que tragan espalas y ya voy a ir pues como... Bien amigos, gracias.